¿Qué es el proyecto de investigación que se realizó en la Universidad Eafit? En la Escuela de Ingeniería, el proyecto básicamente lo que busca es generar materiales cerámicos que copien las características de los huesos humanos. Esto se realizó a través del uso de tecnologías de simulación junto con tecnologías en procesamiento para poder permitir esas características de estos materiales. Son materiales bioinspirados, es decir, copian características de los huesos humanos. Estos materiales tienen potencial aplicación como implantes óseos para personas que hayan sufrido o accidentes o tengan alguna enfermedad en los huesos.